La decisión de Fernando burlando que podría cambiarle la vida a Barbie Franco. Pese a la incertidumbre que puede traer el nuevo plan, la modelo le mostró su apoyo. Barbie Franco cumplió el sueño de su vida hace muy poquito, la famosa se convirtió en madre por primera vez y por ahora no hace más que disfrutar de lo que eso significa. Lejos de dejar fuera de este momento a sus fanáticos, hace lo posible por hacer los testigos de cada paso que da en esta etapa. Asimismo, la vida no solo le trajo sorpresas a la bailarina oriunda de la Villa 21, sino que este año, su pareja, Fernando burlando, decidió terminar el 2022 con una gran noticia que por supuesto afectaría en grande la vida de Barbie Franco y de su pequeña hija. El abogado penalista reveló en una entrevista con Infobae que proyecta una carrera política con miras a la gobernación de Buenos Aires. Para demostrar su apoyo, Barbie Franco posteó entre sus historias el enlace de la entrevista, para que sus seguidores la vieran, y además le dejó un mensaje al padre de su hija. Te admiro porque lo que te propones, lo haces con tanta pasión, profesionalismo, juego limpio, sin hacerle mal a nadie. Siempre apoyándote, de salir todo como el profesional de leyes planifica, ya se puede avizorar que el estilo de vida de Barbie Franco cambiará por completo, ya que la agenda de la vida familiar será muy diferente y quizás eso hasta repercuta en los compromisos laborales de la modelo. ¿Cómo sucederán las cosas? Mientras los fanáticos de la bailarina profesional aguardan la foto del rostro de Sara, Barbie se mostró bastante simpática con sus seguidores al permitirles hacerle las preguntas que quisieran. Es por eso que mediante sus historias, Barbie les contó que la beba nació en el sanatorio Otamendi y fue recibida por un gran profesional, el Dr. Ignacio Pérez Tomasone, quien se encargó no tan solo de que la llegada al mundo de Sara fuera amena, sino también de tratarla por tres miomas que le descubrieron. Debido a ese hallazgo, Barbie debió ser operada para que Sara naciera por cesárea. Pese a todo lo sucedido, la llegada de la bebé fue perfecta y ella aseguró no haber sentido dolor en ningún momento. También reveló que su hija se porta bastante bien y que su único inconveniente hasta el momento fueron los cólicos, por lo que la influencer pidió consejos sobre el tema para tratarlo mejor.